...aportaciones que lleva a cabo la universidad. Por todo ello, yo creo que tenemos argumentos de peso, argumentos potentes para defender la importancia de la labor que hacen los estudios audiovisuales y los retornos que estos servicios pueden aportar a las universidades. Tenemos por otro lado otra serie de retos de tipo tecnológico, es decir, la convergencia hacia dispositivos, el que se está disparando el consumo de contenidos audiovisuales en dispositivos móviles, eso es una tendencia creciente y ya tenemos en las puertas el 4G, que va a ser otra nueva oportunidad de disponer de redes que permitan consumir contenidos audiovisuales. También hay una cierta oportunidad y en eso tenemos cierta información respecto a los servicios, bueno, al ente público, es decir, a Radio Cresión Española, la Cresión Española, pues obviamente está deseando recibir contenidos, puesto que su capacidad de producción ha caído de forma importante y nosotros estamos viendo como incluso en las nuevas reorganizaciones algunos programas que había en Radio Exterior en los que participaba la UNED ahora prácticamente lo que queda es la UNED. Entonces, creo que ahí también hay un hueco, una oportunidad importante para que podamos presentar proyectos. Pero yo creo que también esta época de crisis es una época de alianzas, es una época en la que estamos viendo como proyectos punteros de las grandes universidades norteamericanas, todo lo que tiene que ver con esa tendencia de los MOOC, con los cursos masivos abiertos, que fijaros que básicamente se apoyan en contenidos audiovisuales, es decir, si miráis este movimiento que se ha producido desde el año pasado, básicamente lo que tenemos son piezas de vídeo y en torno a esas piezas de vídeo otra serie de elementos para conseguir ese objetivo formativo. Bueno, pero estos proyectos a lo que voy es que incluso las universidades que están compitiendo, como puedan ser Harvard y el MIT, pues van juntos. Todos los proyectos que estamos viendo ahora son proyectos en los que hay alianzas. Y yo creo que esperamos que estas jornadas sean el canal, el cauce para que esas alianzas puedan fraguarse. Tenemos alguna experiencia ya de cooperación, de colaboración con el proyecto de la Universidad Responde, el cual vamos a hacer mañana un pequeño balance con Olegario, pero yo creo que ese es un poco el camino a seguir. Es decir, el cómo conseguir ofrecer a nuestras universidades contenidos audiovisuales de calidad y en cantidad suficiente, va a depender de que seamos capaces de hacer aportaciones que pongamos en común. Es decir, que seamos capaces de definir proyectos interesantes para las universidades y decir, mira, y vas a poder disponer de esta cantidad de producción simplemente con que nosotros aportemos una parte X. Evidentemente, pues el volumen final y la aportación dependerá de que cuantos más seamos, pues más podremos conseguir. Es algo que a las universidades, en principio, pues les permite mantener las producciones, conseguir más productos mediante este esquema de intercambio. Yo creo que este esquema es aplicable también a otros ámbitos y mañana presentaremos algún proyecto en ese sentido. Y como pensamos que esta es la clave, es decir, el encontrar proyectos para colaborar, hemos introducido una pequeña modificación en el programa. La razón es que afortunadamente los proyectos que finalmente se han presentado, pues han ido aumentando. Es decir, en los últimos días nos han llegado proyectos para la sección que teníamos previsto mañana en la primera parte de la mañana. Teníamos mañana hora y media para presentación de proyectos, pero como el número se ha incrementado, pues lo que hemos hecho ha sido cambiar la conferencia que teníamos después de la comida, con permiso de Niquel. Niquel, desde luego, lo que nos ha ofrecido es el material que él iba a utilizar para que quede accesible en la web de las jornadas. Y entonces lo que haremos esta tarde será presentar algunos de los proyectos que íbamos a meter mañana todos juntos. De esta manera creo que las personas que van a presentar su proyecto van a poner un poco más de tiempo y también nosotros vamos a poder también disponer de más tiempo para entender mejor si son proyectos a los cuales nos interesaría sumarnos o añadirnos. Porque ya digo que a mí fundamentalmente lo que me importa de las jornadas es la oportunidad de que podamos compartir, de que podamos encontrarnos y de que podamos planear estrategias comunes para mantener la posición y si es posible avanzar en nuestras posiciones en todas las universidades en todo lo relativo a la producción de contenidos. Para organizar esta distribución de los proyectos sí que os pediría, por favor, a los que habéis presentado proyectos que antes del café, es decir, justo después de la primera conferencia que tenemos, os quedéis un momentito por aquí. Nos reunimos, ya tenemos tres intervenciones que se van a pasar a esta tarde, pero sí que me gustaría que todos los que estéis por aquí y que tengáis presentado proyectos os pasarais cuando vayamos a iniciar la pausa del café para ellos. Sabéis que está previsto que haya una serie de cafés que están marcados en el programa y también haremos juntos la comida. La comida la vamos a hacer en la zona de la entrada, al final como éramos muchos y no nos fiamos de si vamos a tener disponibilidad de conocer la terraza. Arriba, en la última planta, está la cafetería, aunque allí no vamos a hacer nada, pero si os apetece daros un paseito por arriba porque la vista que tiene de las Torralas, de Madrid, etc., pues es muy bonita. Entonces, ya digo que todo lo vamos a hacer dentro de este centro y espero que estéis cómodos. La directora del Centro Asociado de Madrid, este es uno de sus edificios, pues me ha pedido también que os dé la bienvenida al centro y como digo, pues espero que sean un día y medio de contactos, de diseñar proyectos, de compartir experiencias y de relanzar en la medida de lo posible todo lo que venimos haciendo entre todos. Voy a dar ahora la palabra también a Miguel. Sí, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos a estas terceras jornadas, a este ciclo que hace un tiempo empezamos, que empezamos en Valencia, continuamos en Castilla-La Mancha y hoy estamos aquí en Madrid, en la UNED. Yo primero, y antes que nada, agradecer, como no, a la UNED, a Miguel, al vicerector que está con nosotros, por habernos acogido en esta sede, ¿no?, de la UNED, de las escuelas PIRES. Y, por supuesto, también, por dar las gracias a todas aquellas empresas, patrocinios, que también han hecho posible estas terceras jornadas, o van a hacer posible estas terceras jornadas. Este año, habéis visto que hemos querido centrarnos en lo que es desarrollar proyectos, porque en los tiempos en los cuales estamos, estos tiempos difíciles, que nos ha tocado esta coyuntura de IBI, yo creo que creemos que es importante, como comentaba Miguel ahora mismo, que repensemos muchas cosas y, sobre todo, que trabajemos, por lo que puedo, que los contenidos compartidos, federados, o agregaciones, como queramos llamarle, cada vez sean más en solitario, o sea, ahora no son tiempos de llanero solitario, sino todo lo que tenemos. Y, por eso, cuando empezamos a trabajar en los objetivos de estas jornadas, nos planteamos el que hubiera un tema de interés, que era el desarrollar proyectos, etc. De hecho, vamos a dedicar mañana, como comentábamos, y tenéis en el programa, una revisión del estatus quo del convenio de la Universidad Responde. Vamos a ver qué universidades, porque hay universidades que quieren agregarse, vamos a revisar el material, vamos a trabajarlo en el primer momento, creemos en eso bastante, y por eso hemos comentado anoche, hablándolo, de que íbamos a ampliar, porque queremos priorizar eso, lo que es presentación de proyectos. Yo tenía ahí un apartado para que era el desarrollo, un poco las rutinas, las mecánicas, cómo se construye un proyecto, yo creo que eso es más rutinas, es más manual de usuario, tenéis el material a disposición, me podéis localizar y preguntar tantas cosas vía correo o en estas mismas jornadas para decirles un poco lo que yo tenía que pensar. Yo creo que lo importante es que nos centremos en eso. Y sobre todo, es importante que desde aquí salga una énfasis especial por lo que respecta a estos servicios esenciales dentro de nuestras universidades que son los audiovisuales, dentro de nuestras universidades públicas o privadas, pero que es un servicio esencial, un servicio que en la medida que ha ido el curso de tiempo y los años pasando son indispensables igual también que las bibliotecas. Antes las bibliotecas eran herramientas clave, hoy además de las bibliotecas son herramientas clave también los servicios audiovisuales, los servicios multimedia, las aulas virtuales, los portales que tenemos las radiotedevisiones, etcétera, etcétera. La comunicación a través de la imagen es clave y cada vez más importante. Lo sabemos muy bien. De hecho, las superestructuras organizativas de nuestros equipos de gobierno también se han replanteado en ese sentido. Antes teníamos lo que eran algunos gabinetes de prensa, la comunicación escrita, pocas cosas más. Todo eso está en proceso de cambio y es una necesidad. Y en estos tiempos, comentaba Miguel, de crisis y de recortes, como no también en lo público, en lo privado, en todas partes, debemos de intentar de soslayar, de subrayar que nuestros servicios son esenciales en el ámbito educativo universitario. De eso se trata. Bien, ya vamos hablando estos días. Yo creo que esta continuidad de este CERA Jornadas es un logro. Hemos consolidado un espacio. Tal vez que el año que viene no seamos a ver lo que va a pasar. No sé si es conveniente plantearlas anualmente o hacer un poco un stand-by y hacer las próximas dentro de dos años, como están las cosas, pero de eso ya lo vamos a ver. Estos días y lo importante es que saquemos el máximo provecho de este encuentro. Muchas gracias a todos.